La revista Mundo Tuerca con nueve años en el mercado y la revista Mundo Tracks son su mejor guía de consulta sobre el sector automotriz con reportajes, entrevistas y test drive a diferentes vehículos. Encuéntrala todos los meses en WOM, Metro, Grifos Primax, Repsol, Librería Z, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Ahora nuestra página web la podrán ver desde diferentes plataformas, no solo en una PC sino también en tablets y celulares. Además podrás ver nuestras revistas Mundo Tuerca y Mundo Tracks en formato digital y próximamente lanzaremos nuestra aplicación disponible para iPad, iPhone y Android. ¿International sigue creciendo en Latinoamérica? Sí, básicamente International ha crecido y se ha solidificado en América Latina porque tiene presencia en todos los países desde América Latina. Desde México hasta Chile tenemos una cobertura amplia y una oferta de producto muy amplia. Aparte de ofrecer remolcadores tenemos vehículos de servicio severo, P4 hasta de distribución. Entonces eso permite mitigar los riesgos de bajadas y subidas de los mercados. Si alguno de los sectores se empieza a desacelerar, el distribuidor tiene otras líneas de producto que le permite ser más eficiente y más productivo. Entonces es una línea de productos que es muy apetecida. ¿Y en cuanto a porcentajes, a posicionamiento en cuanto a la región, todo lo que es Latinoamérica? Mira, América Latina, sin contar México, o sea, vehículos de nuestro sector, más de 11 toneladas y remolcadores, cerró arriba de las 27 mil camiones y la marca cerró con casi un 19% de participación de mercado en este sector de remolcadores P4 y P5. ¿Y cuánto piensan crecer este año, por ejemplo? Este año, cuando menos un 10%, puede variar, esperamos un segundo semestre más eficiente, de concrecimiento. Este primer semestre va a ser similar al año pasado y va a incrementarse a partir de julio de este año. ¿Y cómo lo ven o lo han visto el mercado peruano? El mercado peruano, como nosotros lo vemos desde Estados Unidos, es la joya de América Latina. Si bien todos los mercados latinos tuvieron un ligero decrecimiento, Perú es el que más potencial tiene de volver a tener un crecimiento positivo. Perú ha sido el de los mercados más estables en los últimos 10 años y apenas el año pasado tuvimos un decrecimiento, pero el cual va a ser recuperar fácilmente porque estamos viendo, en este viaje al Perú, estamos viendo empresarios, transportistas y nichos que piensan invertir en nuevas flotas de camiones. Entonces, estamos muy conscientes y confiados de que Perú va a crecer entre hasta un 10% este año 2015. Bueno, éxitos. Gracias por recibirnos. Iniciando el año con buenas perspectivas internacional y también haciendo un balance lo que ha sido el 2014. Sí, bueno, el balance del año 2014 para nosotros es bueno, es positivo. Creo que no hemos estado por fuera de la realidad del negocio automotriz, no hemos estado exentos de la realidad del negocio automotriz. Una caída, una reducción del mercado. Sin embargo, pues por octavo año consecutivo, Tractocamiones USA International mantienen su liderazgo en la línea de P5, que son remolcadores, mantenemos también una participación importante en P4, que son camiones de movimiento de reparto. Por lo tanto, si nosotros podemos establecer como resumen en el 2014 un buen año. ¿Y qué esperan este 2015? Bueno, definitivamente creo que esperamos mantenernos en el liderazgo del negocio de transporte. Creemos que existen muy grandes y buenas posibilidades de crecimiento en el negocio de transporte, tanto en el sur como en el norte, proyectos mineros, proyectos de refinerías, proyectos de cementeras. Por lo tanto, consideramos y creemos que nuestro producto se adecua a cada uno de estos negocios y necesidades. Por lo tanto, estamos muy confiados y seguros que seguiremos siendo los líderes en el negocio. Se habló mucho de la postventa, donde están reestructurando el 100%. Cuéntenos un poco. Bueno, Tractocamiones, entendiendo la lectura del negocio automotriz como tal, y siguiendo la tendencia que se tiene a nivel mundial, entendemos que negocios importantes de automotriz desde el área de postventa. Por lo que hemos tomado una decisión de volcar nuestros esfuerzos hacia esa área. No es verdad, estamos haciendo una inversión importante en el área de postventa, configurando talleres mucho más tecnológicos, de mayor atención, con mayor fluidez, y básicamente estableciendo la necesidad del cliente. Yo voy donde el cliente, no espero que el cliente venga donde mí. Es interesante, ¿no? Porque es el respaldo que le dan a los que compran los camiones. Así es, definitivamente yo creo que la postventa es un componente importante de la venta, ¿no? Más allá de la venta, que es un activo, es una unidad, empieza una relación con el cliente a través del departamento de postventa. Y tomando en cuenta que es un negocio que necesita de mucho giro, necesita que el vehículo esté activo constantemente, hemos diseñado un sistema de postventa más ágil y, pues, obviamente, invirtiendo en el negocio. A todos los que ven el portal web de Mundo Tuerca, de Mundo Traje, invitarlos, ¿no? Que se acerquen porque tienen un muy buen servicio y también los camiones que son muy competitivos. Bueno, nosotros como International y como Tractocamiones estamos en Arequipa, estamos en Trujillo, estamos en Lima, en carretera central, tenemos algunos almacenes de repuestos, ¿no es cierto? En El Callado, en Los Olivos, lo mismo en la ciudad de Piura. Es decir, pues, nada más ingresando también a nuestro portal web pueden ver dónde estamos ubicados. Ok, gracias. Ustedes.